Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora sin tu creencia, lo más grande yo que quieras decir Y ahora solo en tu creencia, lo más grande yo que quieras decir ¿Dónde hagan esas chaparritas, chuli? Y es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Luego ya adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche serena, que no se amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que acabas decir Pero ahora solo quieres tú, si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí Me comparen, se llama el escenario para todos ustedes Y de pobres que humillan a triste, y de ricos que tratan muy bien Y de ricos que me he hecho mamá Y de pobres que no quiso ver Y ahora tienes dinero de soja, con costales que le pagan al mes Y de pobres que no quiso ver Ya lo ven por el signo de febrero No se sigue en tu cuerpo a su Pero en voz de cabeza A los ángeles a la casa Y de esa comunidad Él recibe ordenes desde arriba Y la cumplea como de nunca ¡Ánimo, primo! ¡Muyo, mis compañeros, compadre! Al peligro ya se acostumbró Y por eso eso no le tenía nada Y por haberse vacía tranquilo Por Tijuana, por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las Vegas y Nevada Con la mafia se brinda dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún país No se permite ningún error Siempre trata rincuando el pecho Una vez que se opone el patrón Y su compadre se llamó el centenario Saludando por ahí a toda la gente bonita Sonido, sonido, sonido El real tomado, compadre Saludos por ahí para el pariente De la grande compadre Saludos a la banda por ahí Compañé, se llama A ver.. Doví...